Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de bienvenidos chicos de vuelta aquí a Call of Duty Black Ops La serie esta de los 50 retos de las 50 partidas y ya saben el rollo ok Bueno chicos bienvenidos al reto número 3 que bueno Vamos a comenzar con el reto número 3 y bueno que Ya en el canal ya hice el primero y el segundo reto, ahora vamos a por el reto 3 a ver que tal nos va ok Esta vez me he elegido el mapa este llamado Feeling Range Y bueno tengo la misma configuración y todo y esta vez voy a jugar con la MP5 con mira roja ok Así que nada vamos a darle a ver que tal me da esta partida ok Bueno chicos ya estoy aquí y nada vamos a comenzar ya Bueno de hecho ya comencé y bueno estoy en tercer lugar y bueno vamos a ver que tal me da en esta partida en el reto número 3 ok Tengo que intentar Vamos vamos Bueno esa me la comí pero bien doblada ok Y bueno Vamos a ver si no me intento cagar mucho en esta partida Vamos a ir por acá por acá por acá por acá Ah hijo de puta de lo que iba a matar a ese A ver vamos por acá por acá no hay nadie Hijo de puta Ese era el mismo que me mató ok Joder Ese es un problema que lo que pasa es que antes de grabar esto Pues me cambié la mira del MP5 Esto ok Y bueno como que me cuesta Como que me cuesta apuntar un poco ok Ahí esta Y bueno A ver vamos por acá Ehm vamos por acá no hay nadie El enemigo bloquea nuestro radar Jajaja Ok ese me asustado la verdad ok Mierda Esta Ah hijo de puta esta Ese estaba bien escondido Que hijo de puta Ese estaba bien escondido El maldito ok A ver vamos por acá a ver que tal La cosa por acá Verga Ese fue Ese estoy seguro que fue el que me mató de nuevo ok Bien A ver Va que horrible Que horrible es Que horrible esto boludo Se me cambió Me cambié los controles Y se me ve horrible ok Bueno A ver vamos por acá Por acá vamos a ver Es que ese tiene una Es que ese tiene una escopeta Es que el maldito ese tiene una escopeta y no le puedo apuntar Es que ese tiene una escopeta y no le puedo apuntar Vamos Vamos Por acá no hay ni mergas Estaba sabiendo que me iba a aparecer detrás Es que la granada ya me sonaba que venía por ahí Ok Hijo de puta Justo se me viene por encima ok A ver A ver A ver Ese tenía un rifle Es que tenía un rifle Despliegue de RCXD listo Se me está complicado Un montón de la verdad La partida Ok Despliegue de RCXD listo Ve no puedo ni moverme Despliegue de RCXD listo Atentos RCXD enemigo avistado Ve, no puedo ni moverme Tardé como 5 segundos En darle a ese tipo Y la verdad es que me quedo un buen rato calado A ver, vamos por A ver, vamos Por acá no hay nada Por acá tampoco Estoy seguro que ese me va a disparar Estoy seguro que ese maldito me va a disparar Oh, oh, oh Dame esta arma, a ver si me la dejan No, el primero yo No puedo ni moverme A ver A ver Que arma más pedura La verdad es que me agarre Ok, la verdad A ver, vamos por acá Es que además Me matan re rápido Bien Uy Ok, eso lo verdad Me asustó No, no, no te puedo creer El primero lleva 27 No creo que no llego Ok, porque Me están haciendo pedazo Apunta Pendejo de mierda Ahí está Pues me Cúrate rápido Wey Vamos A ver Estoy bastante Concentrado Porque Obviamente no voy Nada Bien Para nada Ok No voy Nada Bien Vamos Vamos A ese me lo mataron Ok Bueno Paquete de ayuda Listo Indique en donde Lo quieras Paquete de ayuda Estoy esperando Bueno No es Paquete de ayuda Preparado Señal en donde Encima Con la vocecita Esta me estoy Me estoy La verdad Enojando Apunta Le estoy dando Bueno 25 Paquete de ayuda Listo Indique en donde 25 de 30 Bueno A ese le quería Una piña Paquete de ayuda Listo Indique en donde Lo quiere Se mató solo Creo que se mató solo Ok Un B-52 Enemigo Ok Vamos a ver Si le puedo Lo puedo matar Este acá No Fallé De hecho Se aproxima Torreta enemiga 27 de 32 No te puedo creer Hay un tipo Allá arriba La verdad Ahí arriba Hay un tipo El enemigo bloquea Nuestro radar Hasta ahí uno Lo sabía Sabía que iba a ver Uno por acá Si no hablo Es porque estoy Concentrado La verdad Ok Acá arriba Hay uno Justo tiro al maldito Jodido Una granada No me espero No me espero Ni eso Para nada Paquete de ayuda Preparado Señal en donde A ver Voy a centrar Por acá No le puedo No le puedo ni dar Oh Estoy a dos Estoy a dos Estoy a dos De sobrepasar a ese Al primero Bueno Vamos a ir por acá Por acá No hay nadie Estoy a uno Estoy a uno Vamos Soy to dos Top uno Vamos Vamos Poquito que soy top Uno Uy Ahí había uno Bueno A ese ni un pedo Le di Paquete de ayuda Listo Indiquen donde lo quieren Un dos enemigo Un dos enemigo Verga Estaba a punto De tirar La gana Segura Eso me pasó La otra vez No sé Ni como De pedo Hice eso Pero Lo vi De objeto Ok Bien Uno menos Voy de hecho Bien Aquí Estoy en top Uno Tiro una granada Para allá Porque ahí Vi pasar a daño Vamos No la cagues Porque estás Muy bien Misión escasa No te puedo creer ¡No! De pedo Me salió Esa Vamos Necesito Balas Ok Necesito Urgente Balas No sé A dónde Conseguir Bueno Gracias por Matarme De hecho Paquete de ayuda Listo Indiquen Dónde Lo quieren Bueno Bien Hay uno Hay uno por ahí Al frente Si lo vi Acaba de tirar Mi helicóptero Hijo de puta No sé quién fue Pero La atagora Ay Que hijo de lore Que iba a saltar De hacer La gran yo Ok Queda poco tiempo Queda poco tiempo Para que Gane lo cortido Vamos Bueno Eso Eso Era obvio Que no me iba a salir Nada Me lo pegue Vamos por aquí Va Ya gané Esta 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 es mi partido Ya boludo Ya gané 55 de 43 Hice Bueno 55 de 44 Gané Top Top 1 Vamos Pasear Reto 3 Completado Oh yes Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Del Colobietti Black Ops El reto número 3 Y nada El reto número 3 Ya lo superó De momento No voy haciendo Ningún fail En ninguno De estos tres retos Ok Bueno Tal vez Ya Hago Un fail De estos Pero bueno Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerda Si te gustó Dame un pedazo de like Si quieres Suscribirte Ok Y bueno Este Yo lo dejo hasta aquí Y nada Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós